La Fundación Pera Tarrés somos una entidad no lucrativa que tenemos por misión la promoción de la persona a través de la educación, especialmente en el tiempo libre y la acción social. Creemos en las posibilidades de los individuos y de las comunidades. Por eso, desde hace más de 60 años, los acompañamos a lo largo de la vida, principalmente los niños y niñas, adolescentes y jóvenes y sus familias. Para nosotros, la educación en el tiempo libre es un espacio educativo muy valioso, una experiencia única que contribuye al crecimiento de la infancia, la juventud y a lo largo de la vida. El impacto de las actividades de educación en el tiempo libre es todavía mucho más positivo y necesario en la infancia en situación vulnerable. La acción educativa y social también se desarrolla a través de programas sociales, educativos y de tiempo libre enfocados a la promoción de la persona y la posterior transformación de la sociedad. Para hacer estas actividades educativas y sociales, disponemos de una red de casas de colonias, albergues y una residencia de estudiantes. Formamos y capacitamos a los profesionales, voluntarios y entidades que acompañan a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, así como colectivos en situación vulnerable. Uno de nuestros objetivos principales es generar y difundir conocimiento útil e innovador a la sociedad, a las organizaciones y a las personas. Todas las acciones educativas, sociales y de conocimiento que realiza la Fundación Pera Tarrés tienen un impacto en la mejora de los individuos y de la sociedad de acuerdo con su misión e ideario. Aún así, la entidad dedica una especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad social. Niños, adolescentes, jóvenes, familias, personas mayores, migradas y aquellas que están buscando trabajo son algunos de los colectivos a los cuales acompañamos. Y todo esto es posible gracias al compromiso del equipo de voluntarios, trabajadores y de todas las organizaciones y particulares que confían en nosotros. Fundación Pera Tarrés, desde hace más de 60 años, acompañando a la infancia para que vivan como niños y niñas y crezcan como personas. Fundación Pera Tarrés